Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su noticiero online Primera Hora. Mi nombre es Yasbeta Alvarado Avaloso y les vengo a traer las noticias más destacadas. Comenzamos con la información. Deja gira del gobernador inversión por 139 millones de pesos. En el rubro social, educativo, vivienda y comercio internacional, Egidio Torrecantú responde a las gestiones del alcalde Benjamín Galván y a las necesidades de la ciudadanía no laredense. En la intensiva gira de dos días de trabajo por Nuevo Laredo, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, dejó una importante inversión superior a los 139 millones de pesos en el rubro social, educativo, vivienda y comercio internacional. Torrecantú, acompañado del presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, primeramente puso en marcha la construcción del puente de interconexión vehicular sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio y la calle Madera. Posteriormente entregó 300 viviendas del programa Tu Casa, pales para materiales de construcción y pintura. En el Puente del Comercio Mundial se supervisó la construcción de tres casetas, vialidades, señalamientos, instalaciones eléctricas y la ampliación de un cuarto carril de acceso al Puente 3. También se anunció una inversión en educación media superior y superior en la localidad. En otras noticias, reinician actividades los agentes viales. Luego de seis meses de haber suspendido sus actividades por segunda ocasión en esta administración municipal, 220 agentes viales reiniciaron sus actividades en las calles, pero ahora lo hacen protegidos por elementos de la Policía Estatal y en horario diurno, informó el secretario del Ayuntamiento, Fernando Miranda Macías. Los agentes viales fueron vistos en las calles de las ciudades del sábado 23 de marzo por un acuerdo establecido entre el presidente municipal y su cabildo, por lo que de manera paralela los elementos del programa Seguridad Tamaulipas continuarán de manera independiente con el apoyo en labores de vigilancia vial y operativos de cumplimiento con el reglamento a los ciudadanos. En más información, exhiben fraude en sorteo de los COBAT. Padres de alumnos de los COBAT denunciaron un fraude cometido por el Comité de Padres de Familia Profinanciamiento del 25 aniversario del COBAT mediante la realización de un sorteo que tendría como primer premio un vehículo modelo 2013. La RIFAR programada para el 14 de diciembre del 2012, según los boletos vendidos, jamás se llevó a cabo ni tampoco se informó que se pospondría o suspendería. Mucho menos se dieron a conocer las razones del incumplimiento. En más noticias, Montiel, candidato oficial del PRI. Carlos Montiel Saeb fue elegido unánimemente por 2.500 delegados asistentes a la Convención Municipal como el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo. La cueva leonística fue abarrotada por aproximadamente 2.500 PRIistas, incluyendo los delegados de la Convención, más delegados fraternales e integrantes de los diversos sectores y organizaciones que en todo momento vitoriaron a Montiel Saeb, demostrándose así la unidad en torno a su candidatura. Luego de ser elegido como abanderado oficial a la Presidencia Municipal, Montiel Saeb recibió de manos del presidente de la Comisión de Procesos Internos, Delfino González Muñoz, la constancia que lo acredita como tal. En otra información, se aturan puentes internacionales. Este pasado fin de semana, los cruces internacionales que unen a Nuevo Laredo con Texas reportaron largas filas. La mayoría de los vehículos que están cruzando territorio estadounidense provienen de Nuevo León y de Tampulipas. A pesar de las filas, el tiempo de espera en vehículos particulares es de menos de 45 minutos, mientras que pasajeros de autobuses se quejaban de que tardaban hasta 10 horas para cruzar. En más noticias, 5.000 muertes por bullying. Debate en ley que castigue el acoso escolar. El Senado de la República abrió la discusión sobre una ley que castigue con severidad a aquellos adultos que permitan el fomento a la violencia en las escuelas, el llamado bullying, ya que tan solo en el 2012 se registraron hasta 5.190 muertes por el acoso escolar. Deó a conocer el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, José María Martínez. En Tamaulipas, la Secretaría de Educación puso en marcha recientemente una página en Internet con contenido al respecto y titulada No Más Bullying, en la que se ofrece información y se abre una línea para que aquellos que sufren acoso escolar puedan denunciarlo ante las autoridades. Se trata de la página www.nomasbullying.tamaulipas.gov.mx, sitio que forma parte del Programa Integral para la Prevención de la Violencia Escolar y de Escuela Segura, en donde esas acciones negativas se buscan disminuir y erradicar, evitando más incidencias que hasta han llevado al suicidio y asesinato de los menores, como se ha registrado en los últimos tiempos. En los deportes, Checo Pérez queda noveno en el Gran Premio de Malasia. El piloto mexicano Sergio Pérez logró quedar en la novena posición con su nuevo bólido de McLaren en el Gran Premio de Malasia, sumando así sus primeros puntos, carrera en la que se dieron algunos descontentos, pero que no impidieron que el Red Bull protagonizara la carrera y se coronara el tricampeón Sebastián Betén. En los espectáculos, J-Lo criticada por cambio inesperado en su cuerpo. La pregunta que muchos se hacen en los medios de comunicaciones, ¿qué le pasó a Jennifer López? Algo que una imagen parece estar causando críticas y que nos indica que la diva subió de peso o podría haberle escrito a la cigüeña. El atuendo de la fotografía fue parte de su espectáculo en el que participó para Mohammed Ali Celebrity Fight Night el pasado sábado en la noche. Esto es todo por hoy, si quieres ser informado de estas u otras noticias te invito a visitar nuestra página www.primerahora.com.mx Yo soy Yasved Alvarado Ávalos, hasta la próxima.